Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper súper entusiasmado. ¿Por qué? Porque chavales, hoy toca hablar de la marca Adidas y también de Perú. Básicamente, hoy toca hablar de la marca alemana y de la selección peruana porque ayer Perú y la marca Adidas presentaron la nueva equipación de Perú. Ayer Perú presentó oficialmente la camiseta que van a utilizar en este nuevo año y esto obviamente es algo histórico y por ello toca hablar a continuación de la nueva equipación de Perú. Una selección que ya está con la marca alemana Adidas después de abandonar la marca Marazón. Una marca que siempre se había portado súper bien pero una marca que ya no va a estar en la equipación de Perú. ¿Por qué? Porque ahora está la marca alemana Adidas. Una marca que ha presentado una equipación súper curiosa que nunca se había filtrado. O sea, normalmente siempre hay páginas que filtran equipaciones pero esta equipación hasta ayer, hasta el día de lanzamiento no la conocimos. ¿Por qué? Porque nunca antes se había filtrado. Y ayer por la tarde conocimos el diseño de esta nueva equipación de Perú. Una equipación que sinceramente está bastante guapa. A mí la marca Marazón es una marca que me parece increíble. ¿Por qué? Porque Marazón hasta ahora patrocinaba a Perú y también, por ejemplo, a Ecuador. Con Ecuador siguen pero con Perú ya no debido a que ha llegado la marca Adidas. Pero Marazón se portó súper bien con la selección peruana. Y ahora la marca Adidas es la marca encargada de hacer esta equipación. Obviamente sabía que esta equipación iba a ser blanca y roja. ¿Por qué? Porque siempre Perú en su primera equipación presenta el blanco y el rojo. Y es una equipación que está guapa pero que sinceramente tampoco es para tanto. Esta es la equipación que Perú había utilizado hasta el día de hoy. Es una equipación blanca y roja que tiene obviamente la franja en el escudo. Y también es una equipación que tiene un gráfico en esta franja, ¿vale? Es blanca, roja y obviamente esta equipación tiene la franja en el escudo. Una franja que está decorada y que tiene un gráfico bastante curioso. El cuello está en blanco con un poquito de rojo y las mangas en blanco y también en rojo. A mí esta equipación me parece alucinante. Y es cierto que esta nueva también está guapa pero, macho, es bastante aburrida. Daba por hecho que la marca Adidas en esta equipación iba a hacer algo bastante normal y algo muy poco fuera de lo habitual. ¿Por qué? Porque siempre que una marca llega nueva a un sitio lo que hacen es no irse muy lejos y tampoco hacer cosas raras. Entonces esta equipación es conservadora y también lo daba obviamente por hecho. Es blanca y roja. Vemos la franja junto al escudo y en este caso la franja solamente está en rojo, ¿vale? No presenta ningún gráfico. Luego en los costados hay rojo porque aquí hay rojo y aquí también. Y también hay rojo en la zona inferior de esta increíble equipación. Aquí hay rojo porque la equipación termina en rojo. Las mangas están en blanco pero antes del final vemos una raya roja aquí y también aquí. Las tres rayas de la marca alemana están en los hombros en rojo. Y luego el logo de la marca Adidas, la nueva imagen de la marca alemana está también en rojo en el lado derecho. Y el cuello es un cuello también en rojo que parece así un poquito triangular, ¿vale? Es un cuello en pico, en rojo. Y esta es la nueva equipación de Perú. Una equipación que obviamente se ve bien pero una equipación que tampoco es muy pero que muy rara. Y una equipación que sobre todo es conservadora. Esta es la equipación que la marca Adidas ha hecho a Perú. Así va a jugar Perú en este nuevo año. ¡Qué locura! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 8000 personas. Ya somos 7000 y pico y vamos a por las 8000. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!